Música En toda parte donde estamos hay colombianos, sean Italia, sean España, sean Oman, sean China, hay colombianos, entonces la visión es muy bonita, entonces siempre se dan las banderas, motivación y independientemente de los colores que seamos cada equipo, yo creo que los colombianos somos bastante unidos. Música 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 ¿Qué es lo que ha pasado? 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 ¿Qué es lo que ha pasado?